Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí esta vez Con un vídeo en el que les voy a explicar Unos pequeños consejos Consejos de sentido común Para ahorrar batería De nuestros terminales Android Para intentar lo máximo posible Que nos lleguen a final del día Bien, estos sentidos Estos consejos de sentido común Son simplemente Pensar un poquito E intentar desactivar Todo lo que no utilicemos en nuestro terminal Android Por ejemplo, aquí tengo mi LG G2 Y en esta zona Que no tengo cobertura, lo primero que vamos a tener que mirar Es, aquí no tengo cobertura de red Pues lo lógico sería Que activara el modo avión De esta manera no me va a consumir Los recursos en estar Buscando redes disponibles Como no quiero estar incomunicado Pues activaría mi red Wi-Fi Y si necesitara el Bluetooth Pues de la misma manera De manera manual Lo habilitaría ¿Vale? Entonces Lo primero que tenemos que tener en cuenta Que es lo que más consume Son las conexiones de nuestro dispositivo Tanto el Wi-Fi Wi-Fi desconectado cuando no lo necesitamos Por ejemplo, cuando estamos en la calle Y no tenemos conexiones habilitadas O sea, activas El Bluetooth lo mismo Cuando no lo vamos a utilizar El posicionamiento Lo mismo Es mejor desactivarlo Cuando no lo vamos a utilizar Y por supuesto El NFC Conexiones como Bluetooth Etcétera, etcétera Otra de las cosas que también Es bueno desactivar Ya que cualquier sensor Que tenga nuestro Android Habilitado Va a ser un sensor Que está consumiendo Por ejemplo El sensor de autorotación Como veis aquí Si lo tengo bloqueado El sensor no funciona Aunque yo la de mi dispositivo Android De esta manera Tenemos un sensor menos funcionando Y nos va a consumir menos batería ¿Qué más? Pues por ejemplo Ajustes especiales De los dispositivos Por ejemplo Si nos vamos a ajustes Y aquí nos vamos a pantalla Es siempre muy bueno El brillo Tenerlo Al mínimo brillo posible Del 50% para abajo Con si menos brillo Nos podamos apañar Mejor Ya que Lo que más consume De las pantallas Android Es el brillo Del terminal Y nunca tenerlo En brillo automático Porque es otro sensor más Que tendríamos habilitado Que estaría consumiendo Batería Otra de las cosas El tiempo De espera de pantalla Siempre intentar Tenerlo Al mínimo posible En este caso 15 segundos En cuanto a los efectos Y estos No contaría Como Como consumo de batería Pero por ejemplo Lo que se ha dicho De pantalla giratoria Pues mejor Tenerlo deshabilitado Así no estaría Funcional Y no estaría Consumiendo recursos ¿Qué más podemos utilizar? Por ejemplo Pantalla inteligente En el caso de Por ejemplo En el LG G2 La pantalla inteligente Es otro sensor Que consume Que esa pantalla Es para cuando no estamos Mirando el terminal Un vídeo Pues se para Automáticamente El vídeo Se pondría En modo pausa Yo lo tengo Deshabilitado ¿Qué más? Por ejemplo Dentro de conexiones A redes Es bueno Tener deshabilitados Donde tenemos A ver Conexiones a redes Vamos para atrás Datos móviles Los datos móviles Lo mismo Pues tenerlos deshabilitados Cuando no lo vamos a utilizar En este caso Estoy en casa Que estoy conectado Vía wifi Pues datos móviles Deshabilitados Dentro de conexión A redes Si buscamos A ver si lo veo Bueno La tengo desconectada Dentro de datos móviles Pues si tiene herancia De datos También es bueno Tenerlo deshabilitado Para intentar Que consuma Menos recursos En el Play Store Tenemos aplicaciones Que en principio Nos van a automatizar Todas estas tareas Pero lo que pasa Es que estas aplicaciones En si Ya están consumiendo datos Ya que están Siempre encendidas Buscando optimizar El terminal Y la mejor manera De ahorrar batería Es como yo os digo Teniendo un poco De sentido común Y intentar deshabilitar Todo lo que no usamos En nuestro terminal Android Empezando por las conexiones Inalámbricas Como wifi Bluetooth NFC Y terminando por ejemplo Por el brillo de la pantalla Que es lo que más consume Batería Si tenemos una pantalla AMOLED Es bueno utilizar Launcher Que tenga interfaces Oscuras Ya que Las pantallas AMOLED Los colores negros Es como si tuviera La pantalla apagada Sin embargo En las pantallas IPS Lo único que podemos hacer Es reducir el brillo Al máximo Para intentar Consumir menos batería Yo siempre lo llevo Más o menos A este nivel de brillo Que sería un 35% Más o menos Si seguimos todos estos consejos De sentido común Vamos a poder conseguir Ahorrar hasta un 30% De batería Al lorito Que esto es mucho Mucho ahorro de batería Nosotros vamos a poder conseguir Ahorrar hasta un 30% Gracias por ver el video.